Saludos Bueno pues, el saludo coreal para todos ustedes Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando de esta buena música De sus amigos fascinados musical Seguro que si, los muchachos alegres compadre Chucho Bueno pues Seguro que si canalito, vamos a bailar Suena bonito, dice Si Ya los tambores Ya se sonamos y sonamos compadre Eso Ánimo, ánimo, ánimo Y se baila sabroso Sabroso, un beso Guepa, guepa, guepa Ándale compañero Jarocho Ya, ya, ya Oye compadrito Chucho Hasta parece que anda bien por Veracruz Seguro, seguro Allá por la Balcapa Segundo se baila bonito Y allá por Y allá por El pobre loco y suena de padero Y sabes que Eso me gusta Eso me gusta Margie Margie Y aquella Margie 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 Y por supuesto Y por supuesto seguimos saludando Allá para el buen amigo Filmaciones Hernández Directamente de Xochimilco Directamente de Xochimilco ¡Vamos! Y va el saludo cordial Allá para San Lucas Chauta Ándale hijado Les saludamos, les saludamos Allá para mi compadrito Sergio Hernández Familia Hernández Allá por Aguacapa Segundo Saludos, saludos, seguro Y también saludamos Para los buenos amigos de Besa de Tampachala Ya para Veracruz Y Miquel Martínez ¡Saludos! La Baila es un saludo Ándale campos Báilale, báilale dígale Allá para el ¡Me guayalo! ¡Vamos! 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 Y nos falta algo amar El saludo cordial es para los muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! Si, señor ¡Vamos! Y parece que ando ya por hacer los dos Colonia Caracol en su panito, Carlos Y con las manos arriba, como dice ¡Eso, eso! ¡Y al taco, taco! ¡Maldito! 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 Y llega el ritmo, seleccion, como dijo, como dijo, seleccion, ¡Algo galético! ¡Albo, albo! ¡Ole, compadrito Chucho! ¿Sabes qué? ¿Qué, compadre, qué? ¡Hasta pared, se quedando allá por... ¡Algo, albo, 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 albo! ¡Y allá por Chico, este pego de la cruz se baila bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale, compadrito Campos! ¡Ándale, Gil! ¡Eso, eso! ¡Báile, baile, baile! ¡Báile! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos bailando ¡Suscríbete 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 Y no faltaba más El ritmo, el ritmo Veamos a la familia Matías Allá por marchiasta, compadre Báñale, báñale, báñale 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 Báñale, 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 báñale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, compañero, taco, taco! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañandería! Vamos allá, ahora jugando con Guadalupe howling. andale pues, próximamente trabajando por ese, por esos rumbos seguramente vamos a seguir, vamos a seguir andando y vamos a seguir, aquí seguros que si, compadrito, andamos un poquito acónicos, pero, aquí estamos trabajando con todo compadre andale pues, vamos a seguir enviando todos los ojitos cordiales allá para mi buen compadrito cargantísimo, Sergio Hernández andale pues, pasale compadre al guardido andale pues, allá para el cuadrino, un saludo cordial vamos a seguir avanzando, se llama el agua clara para todo el mundo, vamos a bailar dice ¡Gracias por la familia! ¡Gracias! ¡Gracias por la familia! ¡Gracias por la familia! ¡Gracias por la familia! Me tocaba, cuando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, a la arena dorada. Me tocaba, cuando yo la besaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba. Me tocaba, cuando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, a la arena dorada. ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, 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 seguro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a mis padres para toda la gente allá del estado de la cruz queremos que la baile y el estilo el estilo de pasión musical al diseñor gracias a mis padres saludos saludos invitamos a toda la gente que la baile con nosotros todo el mundo a bailar adiós padre del amigo mi pasión de soldados saludos saludos y el tremendísimo taco taco señoras y señores y así no más así no más escucha el grupo fascinado musical de esta noche en esta linda madrugada gracias por su apoyo allá para toda la raza para todos los invitados para toda la familia que hoy estuvo presente para la festejada yasmín los padrinos papás y todos los que hoy asistieron en este gran bailazo saludos para todo mucho cariño para todos ustedes esto es gracias a mis padres dice ¡eh! 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 los invitados casinos bailados casinos bailados casinos bailados los amigos de siempre ¡eh! Y así nomás, así nomás, y ese es el estilo, el sabor de fascinado musical, eh, 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 y la baila, suavecito, 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 saludcito, saludcito compadre, saludcito. Y así seguimos, seguimos bailando, ahí fue el carnalito Campos, carnalito Gil, el taco taco, mi compadre Ruti, y todas las banderas que nos doy, nos acompañó compadre, seguimos bailando, dice, eso. Y esto se llama, gracias, gracias a mis padres, y esto se baila, suavecito, suavecito, suavecito. Oye compadre, y esa espía, y aquella, también. Música Música Allá por el carnalito Nico, allá por Melikahual, allá para Limón, Reyxtla, La Chaca, Xochimilco, y toda la bandera de ese ladito. Saludamos, dice. Saludamos, dice. Hola, pues, compadre, de los temas de la edición, de los temas magnales, seguro que así, hay que adorarnos más. Vamos a seguir, vamos a seguir.